¡Gracias! Y me comentabas que incluso vosotros tenéis aquí un stand fijo, ¿no?, donde se puede ver vuestro producto todos los días. Exacto. Nuestra relación con San José, llevamos con ellos bastantes años trabajando. Lo único, recientemente, desde hace ya unos meses, hemos creado nuestro propio espacio con una pared técnica, donde se ven todos nuestros productos, nuestras soluciones, el cliente final puede verlo. Porque una dificultad que nosotros tenemos cara al mercado es que cuando presentamos nuestro producto se ven las piezas especiales, se ven las piezas planas, base, pero no es tan fácil asociar la idea de qué puedo hacer con esto para construir una piscina realmente llamativa, realmente bonita. Entonces, gracias a la colaboración que tenemos con ellos, hemos hecho un espacio donde se ven todas las piezas, se ven las piezas especiales, las piezas base y se ven todas las fotos. Con lo cual, ese salto un poco el vacío que hay, desde que veo la pieza hasta que veo cómo se hace, lo facilitamos con este espacio que hemos creado. Y tenemos un córner bastante grande que, bueno, nos cedieron, nosotros hemos hecho una apuesta importante para vestirlo y que está dando un resultado fantástico. En pocos meses, la verdad, la aceptación está siendo muy relevante. Yo creo que tanto los clientes, en este caso los profesionales que vienen aquí, en este caso, a conseguir ese producto y también el cliente final puede ver este fantástico, es tan vuestro y seguro que les gustará mucho aquí en Zaragoza. Te quería preguntar también, precisamente, por esas piezas especiales, ahora que estamos, si no me equivoco, en plena campaña de verano. Imagino que es ahora cuando más demanda de producto hay, por la campaña, en este caso, por el sector en el que vosotros os movéis. Exacto. Nosotros, ahora digamos que es nuestro pico absolutamente máximo, a partir de marzo hasta julio, junio diría, hasta San Juan. Todo el mundo quiere tener ya su piscina, el último acabado, habilitada y con el agua llena, para que en San Juan, como muy tarde, se pueda estrenar. El problema, ¿cuál ha sido este año también? Que es que el calor ha venido muy pronto, se adelanta un mes. Entonces, la gente no entiende, no puede esperar hasta San Juan. Entonces, ha sido un poco una barbaridad este año, la verdad, una demanda espectacular. Yo creo que, además, el evento está ubicado en pleno mes de junio. Yo creo que hoy es un día en el que muchos de los prescriptores que han venido, seguro que os hacen consultas sobre los productos que nos vas a mostrar. Es muy amplia la gama, pero tú nos querías destacar aquí un par de piezas especiales. Cuéntanos, porque tenemos esta pieza y luego esta de aquí, con unas cualidades espectaculares, pero cuéntanos, Jesús. Sí. Normalmente, en lo que es la piscina desbordante, el agua llega al bordillo y tiene una rejilla por la cual ese agua se recupera. Esta rejilla, tradicionalmente, ha sido de material plástico, blanco. La mayoría de las piscinas que vemos es así. Con lo cual, rompe totalmente la estética entre lo que es el vaso de la piscina, el bordillo y el resto, que es la playa. Y viene una línea blanca que es necesario que absorba. Luego hay dos tendencias, desde la que no quiere que se vea la rejilla en absoluto, al que quiere que se vea. Entonces, después de dos años de investigación, viendo cómo podíamos hacer que el conjunto estético no se rompiera, que además hiciera lo que tiene que hacer, que una rejilla es absorber el agua, no traspasar, y que además diera respuesta al que la quiere ver y al que no la quiere ver. Entonces, desarrollamos esta rejilla. Aquí vemos una que es rejilla cerámica, que la llamamos compact, porque es compacta, que simplemente se verían dos líneas donde rompería el agua y tragaría el agua. Entonces, esto hace que tengas una rejilla, pero no la ves, porque el agua se evacúa por los dos lados laterales. Luego tenemos la otra rejilla, que es exactamente la misma, digamoslo de una manera visual, pero que es la rejilla tradicional, cerámica. Entonces, vemos que la playa estaría para acá y la piscina para este lado, con la misma estética, pero es una rejilla. Con la ventaja que es una rejilla que además sigue perfectamente el perfil de la forma. Si es curva, ella automáticamente se acopla. ¿Se acopla a cualquier forma de la piscina? Se acopla a cualquier forma, con un desarrollo, con una empresa de ingeniería que conjuntamente conseguimos construir, y te va siguiendo totalmente el perfil. No tienes que andar por debajo con ajustes, que las rejillas tradicionales plásticas tienes que ir ajustándolo. Luego llega un niño, la pisa, juega y te la has congeringado. Aquí no, aquí puedes perfectamente seguirlo. Y la verdad es que hicimos unas previsiones optimistas y las hemos superado, francamente, con creces. Porque está gustando mucho, da satisfacción a los dos mercados y rompe totalmente la tradición de una rejilla plástica blanca que rompía la estética. Y sobre todo lo que decías la polivalencia de que da igual la forma de la piscina, da igual que sea ovalada, que sea la clásica rectangular o cuadrada, se adapta a cualquier... Que va a seguir. Y además cumple todos los estándares de seguridad, porque tiene que haber unas distancias máximas, porque si no puede haber atrapamiento de un dedo. Entonces, hemos cumplido toda la normativa, te permite seguir cualquier forma que exista y obviamente evacuar el agua. Porque una rejilla lo que tiene que hacer es evacuar el agua, pero además con una estética. Es lo que hemos logrado. Pues Jesús, queremos darte las gracias por esta explicación. Ya veis que está funcionando muy bien este producto. Y bueno, desearos que estos eventos, como el de aquí en Azulejos San José, sean un éxito y realmente dejen satisfechos a todos, a vosotros y también en este caso al distribuidor. Gracias Jesús. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de tener estos eventos con nuestros colaboradores, que es en este caso Azulejos San José. Nuestro caso en particular y forma parte de una de nuestras grandes especializaciones es el tema del antislizamiento. Fabricar un antislizamiento puede ser relativamente sencillo a nivel cerámico. Lo que no es tan sencillo y sí que requiere de esa especialización es fabricar un antislizante que cumplas con la seguridad, que cumplas con la normativa, pero que además puedas tener un fácil mantenimiento, una fácil limpieza. De la mano de Azulejos San José, pues también ahí como apoyo tenemos nuestro equipo comercial, que tiene un alto perfil técnico con lo que está a vuestra disposición para cualquiera de las fases del proyecto, fase de diseño, desarrollo, ejecución, post-producción, ahí está a su disposición. Y también para cerrar esta propuesta de soluciones, pues hace ya casi unos 25 años creamos nuestra propia marca, nuestra propia fábrica de productos químicos para la construcción, que acompaña nuestros proyectos, que cierra nuestros proyectos para ofrecer esta solución completa, en cuanto a recrecidos, intermerizantes, movimientos colas, selladores, en fin, todo lo necesario para ofrecer esta solución integral. Les haré mención al final de la presentación, volveré a hacer mención al resto. Con todo esto, pues lo que les comentaba, el enfoque que le hemos dado a nuestra propuesta, y lo hemos enfocado en cuatro segmentos, ¿no? En cuanto a tipologías de proyectos, por un lado tenemos la piscina privada y todo lo que envuelve la piscina, la piscina privada, la piscina particular, la playa y los exteriores en general de una vivienda. Estamos hablando de piscinas públicas, de uso público y de promoción pública, todas sus zonas comunes, pues como ejemplo, pues una piscina municipal, una piscina merano, un centro deportivo de gestión municipal, etc. Piscinas de uso público, pero de promoción pública, un claro ejemplo, es uno. Y finalmente, lo que es la pavimentación industrial, que puede ir desde una pavimentación, desde una gran industria, una cárnica, una bodega, una gran industria agroalimentaria, hasta pues una pequeña industria, y me refiero, pues por ejemplo, a cocinas industriales, obradores, zonas de elaboración, de panaderías, escalerías, etc. Y que hay unas normativas que también hay, y unas exigencias que hay.